Bueno, hoy está con nosotros en Buenos Días Javi y Mar, Alejandro Sanz, una vez más. Hola Javi y Mar. ¿Cómo estás? Una vez más, qué felicidad. Yo he salido perdiendo porque recuerdo que la última vez que estuviste, te metiste en mi casa. Es verdad. Un sueño para mí, o sea, ya me permite decir algo. Imagínate para mí. No, para mí más. Y dije yo, mira Alejandro, y ahora estamos con más gente, pero es una buena ocasión para reunirnos. La verdad es que sí, es una celebración un poco de todo esto, de todos estos meses tan raros que hemos vivido. Pero al final, mira, siempre sale la música por algún lado y nos rescata. Joder, y tanto, y tanto. Bueno, hoy no es en casa de nadie, pero estamos casi, casi en casa de Alejandro, porque estamos en el barrio que le vio nacer. No solo en el barrio que nos vio nacer Alejandro, porque es así, se ve la casa de mi padre. Es que bueno. Mis padres, no solo en el barrio que te vio nacer, sino en un sitio en concreto, físicamente, muy importante. Porque, bueno, esto, donde estamos ahora hay una escuela de música que tiene muy poco tiempo, pero esto antes era un descampado donde veníamos a jugar, los que veníamos... Había un parking también, se utilizaba aquí por el centro comercial de aquí al lado. Y había un festival de música, aquí, donde ahora está este edificio. Justo en este sitio hacían una triangular que se hacía todos los años, que era básicamente grupos de Monatalá, Vicálvaro y Vallecas. Y entonces te escribías y tocabas, y el que ganaba se le grababa un sencillo. Entonces yo toqué, la primera vez que me subí a un escenario, un inconsciente absoluto, muy poco conocimiento de música, con tres o cuatro amigos que sabían menos que yo todavía. Y nos subimos aquí a hacer rock, imagínate. Y la justicia poética de que después, con el paso del tiempo, aquí haya esta escuela. Yo quería rebautizar Monatalá como Monatalá, la fábrica de los sueños. De aquí ha salido mucha gente. Mucha gente. Aquí empezó todo, aquí es donde se originó esa necesidad de escribir las canciones, porque yo cuando llegué aquí era muy chico. Yo nací realmente, bueno, después de nacer, que nací en la calle Loma, pero me fui a Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal. Y después es cuando vine a Monatalá, pero muy chico. Entonces aquí es donde escribí mi primera canción, donde empecé a soñar en grande con la música. Luego subimos a Algredos, que sigue teniendo las orejas a un euro. Sí, es así, ¿no? Bueno. Mira, es bueno para un músico eso. La oreja, desde luego. Sí, Alejandro, haces un... En este disco no te has complicado con el título, cosa que agradecemos muchísimo. Que sí, que sí. Que es algo como San. Seguro que le ha dado 20.000 vueltas. Fíjate que me da la impresión, cosas mías, que se complican otras cosas más que en el título. Bueno, es que me parece que no es importante el título, en el sentido de que al final, ¿qué importa el nombre? Exactamente. Si lo que hay dentro es... Tiene enjundia, ¿no? Pero en este disco, del cual hablaremos ahora, a mí hay algo... No sé por qué, a lo mejor porque vengo un poco condicionada por la canción Bío, por las cosas que te he visto por los 30 años, me ha llevado también un poco al barrio, a la niñez, ¿no? Y a verme, ¿no? A verme a mí. ¿Qué te diría el Alejandro Santequeño? A ti, no tú a él. Él a ti. O sea, si ahora te conociera, ¿qué te diría el Alejandro Santequeño y que te hayas convertido ahora? Pues probablemente me diría... No me sueltes, ¿no? O sea, cumple este sueño, ¿no? Que es de los dos. Fíjate. Claro. Pero qué bonito, ¿no? Reencontrarse con... Sí. La verdad que, mira, he descubierto, haciendo este disco, he descubierto esa conversación con mi yo más pequeño, ¿no? Y es un ejercicio muy bonito porque muchas veces, si te planteas cosas desde ese punto de vista, probablemente tomes decisiones diferentes, ¿no? Cuando sabes que hay un niño al que puedes decepcionar o que ha luchado mucho por una cosa, ahora cómo decepciono yo a este muchacho que tanto ha hecho por mí, ¿no? Pues sí, porque es un ejercicio muy interesante el revisarse hacia la niñez, ¿no? Así es, así es, sí. Y qué esperanzas tenía, qué ilusiones tenía, qué valores tenía, qué te parecía bien, qué no... Le caerías bien, seguro. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también. Alejandro Sanz tiene miedo antes de sacar un disco, dime la verdad. ¿Y a qué tienes miedo? No, no tengo miedos esporádicos, pues como todo el mundo, ¿no? Pero no un miedo profundo y anclado ahí porque si no, la música no se puede hacer desde el miedo ni desde la apariencia y de intentar, ¿sabes? Gustarle a todo el mundo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no tengo miedo porque así es como... Esto es lo que quería yo, hacer una cosa que realmente no tuviera ni todas las mochilas que me he ido cargando durante estos 30 años, sino volver a la sensación esa de hago música porque necesito hacer música y la hago como la siento en el momento. No es que estas canciones se parezcan a las de los primeros discos, es que la sensación desde donde las he escrito es la misma, ¿no? Te la has sacado, pero has hecho lo que te hará la gana. O sea, yo cuando estaba yendo el disco no daba crédito, no sabía qué esperar. Ya vio, me sorprendió y dije, bueno, esto es... a ver, ¿por dónde va? No sé por dónde puedes ir, ¿eh? Fíjate. No sé por dónde puede ir el Alejandro Sanz del próximo disco. Bueno, pero lo bonito de una carrera es eso, ¿no? No condicionarte a lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Para eso ya están todas las demás cosas, ¿no? Tienes que pagar el parking, tienes que ser, ¿sabes? Correcto en determinadas cosas. Entonces, joder, tengo la suerte de tener el mejor trabajo del mundo o el segundo mejor. No, el primero, el primero. Ya te lo digo yo. El primero madruga mucho, ¿eh? El primero madruga demasiado. Bueno, hoy me ha tocado a mí también, ¿eh? Y duela, que pica un poco, ¿eh? Y pica un poco, digo, joder, y para eso me he dedicado ya a la música. Pero, bueno, para eso está todo lo demás. Yo, la verdad, que tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta del mundo. Tengo que ser consecuente con eso y tengo que ser agradecido. Y mi forma de ser agradecido es hacer el disco que, ¿sabes? Lo más honesto y como me dé la gana hacerlo en el momento porque ese es mi homenaje a la gente que le gusta mi música, ¿no? Bueno, en este disco, bueno, claro, es que qué voy a decir yo. La gente me dice, no, que estás sesgada. No estoy sesgada. Yo sé cuando hay canciones de Alejandro que me gustan y cuando no, pocas. Bueno, pero es lógico. Pero aquí me he quedado clavada con dos. Bueno, me he quedado clavada con varias. Pero hay dos que me parecen muy interesantes. Una, que hay una canción que no has compuesto tú por primera vez y que has cantado. Sí. ¿Qué sensación es esa de cantar algo que tú no has escrito? Claro que es Manuel Alejandro quien lo escribe. Claro, claro, o sea, por supuesto. Primero que es Manuel Alejandro que es el compositor más grande de habla hispana de los últimos 70 años, vamos. Pero te da una cierta libertad porque, ¿sabes qué pasa? Que con las canciones que escribes tú, como pasas tantas horas, hay una demasiada confianza, ¿sabes? Entonces, pero al mismo tiempo también mucha responsabilidad porque la conoces demasiado bien. Entonces, te vicias un poco en cómo la vas a cantar. Y canciones que tú no has escrito, pues, de repente es muy refrescante. Vas libre. Es muy refrescante. Y la rosa. Es la canción que más escuché ayer en bucle. Me pareció, aparte de una poesía maravillosa, un ejercicio de libertad rotundo. Sí, bueno, la música cubana en algún aspecto siempre ha estado un poquito presente en mi música. Desde que me fui a vivir a Miami durante un tiempo, estaba muy presente. Es de las músicas del Caribe que más me gustan, probablemente, ¿no? Y a Paco le encantaba también. De hecho, la última vez que yo hablé por teléfono con él, estaba en La Habana. Y se iba para Cancún porque no tenía internet allí. Entonces, tenía que, bueno, para trabajar. Le gusta escuchar sus cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues, estaba este estribillo que había hecho él. Y estaba grabado en un disco duro. Y su amigo me llamó y me dice, esto está aquí, no quiero que se quede y tal. ¿Tú quieres hacer algo? Y yo, pero, por supuesto, pásamelo. Y ahí hice eso. La verdad es que es increíble tenerle de vuelta, ¿no? Es un poco tenerle más cerca, ¿no? Sí. Ese homenaje que le haces desde el presente. Sí, yo le echo mucho menos, además, a Paco porque yo con él he hablado de muchísimas cosas. ¿Sigues hablando con él? No, porque sé que a él no le gustan estas cosas. Se lo preguntó ayer. No, pero hay veces que uno habla con sus seres queridos aunque no esté en este plano. A ver, yo, por ejemplo, cuando voy a mis conciertos yo me pongo mi pequeño altar allí con mis estampitas de mis fotos de mis familiares y entre ellos está una foto de Paco, ¿no? Oye, voy a hacerte una pregunta a riesgo de meter la pata, pero se lo he preguntado a Mar y me ha dicho, no tires por el dión. No, bueno, a ver, que yo nunca digo no. Si me ha dicho no, no. Pero estábamos leyendo, yo soy muy de, con los años, me meto cada vez más a leer toda la letra pequeña de los discos. Entonces, bueno, pues he visto que está Chaboli, he visto a Javier Limón y he visto aquí a Pablo López haciendo arreglos. Sí, es que llegó un día, ¿en qué canción es? Es Pablo López. Es que Pablo López es como Alejandro Sanz. Hay mucho Alejandro Sanz. Sánchez, te quiero decir. Pero dedicándonos a la música, Pablo López. Eso es verdad. Ves como sí. No, hombre, lo hubiéramos sabido. Sí, no. Ves como sí. No, pero fue una cosa, una colaboración. La de tapadillo, ¿eh? Sí, no, porque en realidad llegó y nos ayudó con unos arreglos porque él es como es, es un músico tan inquieto y tiene un, es tan músico, ¿no? Y yo un día le llamé y digo, me dice, no me pones nada vos, no sé qué, y digo, bueno, pues vente cuando quieras y estamos aquí y si te apetece tocar algo. Entonces, pues efectivamente vino e hizo un arreglito ahí y tal. Y increíble porque él lo impregna todo enseguida de música. Y que a mí me encanta, Pablo, yo me llevo con él increíble, ¿no? Y es un musicazo. Pero hay que poner en este disco, Pablo López, el de los discos. Sí, lo que pasa es que no, yo creo que mucha agua mata plantas, ¿sabes? También, es verdad, mucho amor. Está hablando Mar mucho y tú has hablado mucho de volver la vista atrás, de mirar sonidos de siempre, de ir a las raíces, de volver a Moratalaz. Pero a mí este disco me ha dado unos sonidos tan nuevos, tan actuales, tan innovadores, tan de romperte la cabeza y decir, este tío está viendo todo, lo último que sale. O sea, eres muy inquieto con todo lo que sale. A mí hay mucha gente de los nuevos así que me gustan especialmente. A mí Billie Eilish, por ejemplo, me gusta mucho. Creo que es una mujer muy atrevida, es su hermano, ¿no? Que es el que hace los arreglos. Me gusta mucho cómo entienden la música y cómo apuestan por algo sin hacerle concesiones a la moda del momento. Entonces, aquí, cuando yo hablo de los inicios y de todo esto, no hablo de volver al sonido de los inicios, ni muchísimo menos. El sonido de este disco es el resultado de 30 años de investigación en la música y de todo lo que me ha ido empapando y lo que me ha ido gustando. Oye, sino de lo que te decía antes, volver a la sensación con la que yo hacía las canciones. Pero el sonido ni mucho menos. Yo no quiero volver al sonido del primer disco. No, no. Pero es un sonido... No, yo tampoco quiero, ¿eh? No. No voy a estar cómoda. Pero sí es un sonido que nos lleva a muchas cosas que hemos oído de siempre, ¿no? A un sonido muy nuestro. No, en cuanto a armonía, en cuanto a la apuesta por lo melódico o por la cercanía emocional o... Y por cómo suena la guitarra y por... Exacto, sí. Pero incluso hasta eso lo hemos cuidado de otra forma diferente también para darle... Hicimos un ejercicio que era unos arreglos que hacían Alfonso Pérez y Javier Limón, que son experimentados, músicos y productores. Y por otro lado el hijo de Javier Limón, que tiene 18 años y es un estudiante de Berkeley. Y entonces le dije, digo, quiero que el niño haga unos arreglos aquí y tal. No, no, pero como el niño es muy joven. Y digo, el niño está preparadísimo. Y entonces, claro, lo que había, lo que hacía el niño era una cosa como que imposible en cuanto a lo sofisticado, hacia dónde lo quería llevar, con unos vacíos increíbles. Y luego otro pues con toda la armonía, todo bien y tal. Y eso, esas dos cosas las empasté para conseguir este sonido. Qué bonito. Fíjate, yo es la primera vez con un disco de Alejandro que me cuesta expresarlo en palabras. ¿Ah, sí? Y eso es muy complicado. A mí también, ¿eh? Llevo todo el día. Llevo todo el día. Pero es complicado, eso pasa, a mí me pasa cuando no sé clasificar bien la mezcla de emociones. O sea, creo que es un disco muy rotundo para mí. No mirando, como dice Javi, al pasado, sino que estaba muy enraizado en mi presente. Mi presente tiene parte de nostalgia porque uno va cumpliendo años y vas viendo lo que has ido y hacia dónde vas. Pero es un disco que creo que nos va a acompañar mucho tiempo. Pues qué bueno. O sea, yo cuando hablo, lo quiero decir y además recalcarlo porque no quiero que nadie se quede con la idea de que es un disco, sino que eso de mirar hacia atrás y todo eso está muy bien, pero es un disco súper actual en cuanto a la gente. Total, total. De hecho, el otro día estaba hablando con una amiga. Me han pasado dos cosas. Con Javi hemos debatido mucho esta mañana sobre el disco, que es de las primeras veces que nos hemos puesto a hablar de discos tuyos, cada uno con su historia. Y el otro día me decía una amiga, Alejandro Sanz, que le gusta a tanta gente, después de tantísimos años, y me decía, pregúntale, me decía Ambar, pregúntale, ¿a él se gusta a sí mismo? ¿Tú te gustas? Decía, claro, yo soy Alejandro Sanz y me mira al espejo y no sé si me gustaría o no. Bueno, yo hay días que sí. Y días que no. Y días que no me soporto, que me saldría un poquito de mí. ¿Tienes días de hastío de Alejandro? Bueno, claro, es que esto... ¿Es necesario? Sí, es necesario que te canses un poquito de ti mismo. Para eso está el yoga, la meditación y todo eso. Cocinar. Cocinar, sí, me encanta. Los hijos. Los hijos. Los hijos son los que más te ponen en tu lugar. Sí, totalmente. Sí, totalmente, ¿sabes? Oye, ¿tú crees que tu público canta bien? ¿Mi público? ¿En los conciertos? Es el que mejor canta del mundo. Sí, pues te vamos a demostrar que no. Vamos. Porque les hemos pedido que tararen algunas canciones tuyas para que veas lo mal que lo hacen. Vas a ser incapaz de reconocer, yo creo, de ninguna de ellas. ¿Vale? Yo creo que habéis hecho un truco ahí. No, no, no hay truco, ¿eh? O sea, te aseguro que no. No hay truco. Te aseguro que no. Mira, vamos a empezar con Claudia. La primera te la voy a... Bueno, no, adivínala tú. A ver si vas con ella. ¿Sabes cuál es? Pues deberías. Claudia, cariño, espero que tengas un plan B. Diré. No, Claudia es abogada. Por la cuenta que le traes. Ah, bueno, pues. Amiga mía. Amiga mía. No, pero tenía un punto. ¿Quieres que...? Según qué artículo. ¿Quieres que pongamos otra? Venga, va. ¿Tienes tú ahí? Sí, o la quieres dar tú. No, dale, dale, como quieras. Venga, a ver. A ver. Hay un punto de repetición. Sí, parece un... En realidad parece un reggaetón. Qué cabrona. Pero no, pero hay un truco. Ahí le habéis puesto unos cascos. ¿Qué no? A que no me dejas era esa canción. O sea, a que no me dejas mal cantada. Pero ahora que lo decimos... Vamos a ver otra. A ver otra. Venga, ahí está. Esa es mares de miel. Oye, y antes que me has llamado para decir que me dedicabas a una canción... Hombre, por favor. Digo, fíjate, lo lleváis de tapadillo. Es que estaba esperando a ver si te dabas cuenta. Digo, habrá algo... Yo que me decía más. Tú eres más de cerveza que de miel, ¿eh? Digo, tío, que me haces alejar una canción y no me lo cuenta. Pero es que... Estás bien celosa, así lo entiendo. Pero bueno, ya os llegará, chicas. Venga, vamos a por la última. Dale una más. La última, venga. ¿No? Sí, señor. No, nadie me ve. Eso es, eso es. Se iba desinflando, pero lo estaba haciendo bien. Sí, se desinfla porque sabía que lo estaba haciendo mal. Sí, sí. De hecho, cuando estaba inflada, ahí no la conocía tanto. Se iba metiendo para adentro. Oye, Alejandro, pues nada, nos queda darte la enhorabuena. Las gracias porque nos tengas siempre en cuenta. Gracias a nosotros. Y porque cada vez que saques un disco, pues podamos... Siempre me cuidáis mucho y os tengo mucho cariño. Y os agradezco que, sobre todo, que le deis ese espacio a mi música y le deis ese valor. La verdad es que se agradece. Te agradecemos la música y la emoción. Es verdad que en un momento tan complicado de la vida de todos, que la gente nos alegre con música, que tú nos llenes el corazón de música, es un regalo. Muchas gracias.